¡Bueno gente de YouTube! ¿Cómo están? Aquí Togemas de Dock 2 en un nuevo video para el canal. Y sí, ahora sí vamos a estar... Bueno, ojalá porque por esta vez puedo utilizar mi voz bien. Listo. Eh, pues vamos a estar jugando al Buzz Rush de la Week 1 nada más recién. Esperemos que salga la 2. Y bueno, pues por mientras vamos a seguir jugando la semana 1. Y aquí dice, eh, cuidado que se tiene, el uso ya sabe esas cosas. Voy a darle... Ya está. ¡Vamos! Mod hecho por estos creadores de acá. Está bien, está bien. Es un mod antiguo pero igual se puede. O sea, está bien la paleta. Empecemos. Vamos a configurarle. Y listo, ya todo configurado. Pues vamos a la consultoria y empecemos. Aquí está. Mi culo. Su intercelente de Remote Engine. Y a la simple vista ya se reconocen algunos. Está Magic Sonic. Está Etlen. Y está San, que no me conocemos, pero lo jugamos. Y va a ponerle al fondo. Vamos a dejar. Empecemos ahora, sí. 3, 2, 1. Uy, loco. La cara de Magic Sonic está... Está bien. Está... 3, 2, 1. Y tiene las mismas mecánicas que... En el juego de Sonic 2.0. Y así con el medio de nuevo se manavour. Y a parte de la mecánica unido está bulidito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? Eh... ¿Sabes que...? No me acuerdo del mod. Pero si lo jugamos, es difícil sufrir en la última canción. Y aquí empieza la típica medallera de... Uh, está el dedo del pecho. No, no. No lo acuerdo. Ustedes ven que tiene cuando un despego para la cámara igual. Mira, lo baña, eh. Solo se ha recogedado. Tenga, carinas. Me bien. ¡No! ¡Oh, hola! ¡Que te venga una mecánica, por favor! Creo que aquí vienen papinos con el color rojo, ¡sí lo sabía! Me encanta la fecha del papito, ¡está bien! ¡Guaracón! Me encanta la fecha del papito, ¡está bien! ¡Guaracón! 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 ¡Socion! ¡Excelente! Ah, se acabó. Es la semana 1, veamos si es que no hay una canción. Al parecer... ¿Cómo que Harder? ¿Soy yo o no le di a Harder? Probemos, probemos, probemos la otra vez. ¿Soy yo o no estuvo disponible? Eh... Bueno... No responde. Así que yo me despido entonces acá. No me vean siguiente, espero que les haya gustado escuchar mi voz otra vez. Aparte del unboxing que tuvimos. Y ya, eso es todo lo que tengo que ver. Solo 10 minutitos. Y ya se cerró el juego, ahora sí. Bueno gente, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse por acá. Creo que puede asomar por aquí. Vamos. Suscríbete porfa. Ando meningando tu suscripción. Si me puedes hacer feliz y hacer más contenido. Pero igual. Nos vemos gente. Hasta la próxima. No. 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 No.